Arlina Producciones Hermoso Valle del Callejón de Guaylas Tierra amorosa de los Ancachinos, Ancachinos Hermoso Valle del Callejón de Guaylas Tierra amorosa de los Ancachinos, Ancachinos Entre las alas de vientos peregrinos Te voy cantando con todo el alma, con todo el alma Por tus cordilleras Entre las alas de vientos peregrinos Te voy cantando con todo el alma, con todo el alma Por tus cordilleras Con cariño para la Suiza peruana Guaraz Y todo el Callejón de Guaylas Al evocarte mis versos amorosos Digo que viva, que viva mi departamento Al evocarte mis versos amorosos Digo que viva, que viva mi departamento Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman Suiza peruana Suiza peruana Mi segundo cielo Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman Suiza peruana Suiza peruana Mi segundo cielo En 20 líneas de un papel Dejo la nota de esta canción Con letra de oro Que dice así Soy al callino de corazón En 20 líneas de un papel Dejo la nota de esta canción Con letra de oro Que dice así Soy al callino de corazón En 20 líneas de un papel Dejo la nota de esta canción Con letra de oro Que dice así Soy al callino de corazón En 20 líneas de un papel Dejo la nota de esta canción Con letra de oro Que dice así Soy al callino de corazón Así, así Ay, ay, ay Baila, baila, baila Goza, goza, goza Máximo a mi despejo Hola, el cadero Chugay Ay, ay, ay Vamos Jirguero Muévete, muévete, muévete Vueltecita, vueltecita, vueltecita Baila, 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 baila Va a ser, mi despejo Pero no, como debe de ser Bien, ay Ya, se vean Baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal!